La entrevista Radar News Además de 320 gestiones que refería y daba cuenta y detalle a propósito de lo que tiene que ver justamente con las labores o trabajo legislativo que se reportó justamente en estas iniciativas como parte también de los recorridos de las acciones que tiene que hacer en esta representación social y en la Secretaría de Educación Federal junto con la Secretaría de Cultura a propósito de que también Paulina Aguado pues es secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía del Congreso de la República. Mi querida Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Me encantaba de saludarte a ti a tu auditorio. Muy buenos días. Como siempre, gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querida Paulina Aguado y preguntar en este balance justamente del trabajo legislativo, ha sido un año no sencillo, no ha sido fácil, ha habido posturas muy importantes que también habrá que reconocer, habrá que conocer y que bueno, desde la perspectiva incluso de la misma Secretaría de la Comisión de Cultura y Cinematografía, ha sido muy insistente tú para que se vayan incorporando, se vayan atendiendo, se vayan integrando, integrando diferentes necesidades y situaciones que son parte de la realidad que nos toca vivir hoy a nivel nacional y también en el estado de Querétaro, mi querida Paul. Así es, Aurelio, estamos haciendo un trabajo muy arduo, derivado de todas estas acciones de intervenir nuestra Constitución por el Ejecutivo Federal. Votamos en contra de la reforma eléctrica, votamos en contra de la reforma del INE, y hemos estado haciendo esta cruenta batalla por hacer los contrapesos y encontrar las alternativas que lleven a nuestra nación a una mejor circunstancia. Fíjate que en este momento estamos con un balance extraordinario de más de mil iniciativas metidas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, teniendo un corte en el primer año de alrededor de 975, y bueno, todas estas iniciativas, hay que señalarlo, Aurelio, parten de lo que la gente necesita. Hay que estar recorriendo las calles, hay que estar en las comunidades, hay que estar en los barrios. Como legislador no te puedes quedar en el escritorio. A mí me ha tocado ya recorrer 725 barrios y comunidades, en donde de ahí surgen un montón de necesidades, de las cuales, por mis comisiones, que como bien dices, es cultura, es asuntos de la niñez y la adolescencia, y es turismo, pero también puedo integrar iniciativas en otras comisiones, parten de justo lo que la gente nos pide y nos dice en el día a día, en el balance de lo que padecemos, de los trámites, de la burocracia, de la inflación, de todo lo que estamos viviendo. Entonces, dentro de estas nueve iniciativas que hemos estado planteando en la manera particular, Sí, sí. que la Secretaría de Educación genere facilidades para que los adultos mayores tengan más acceso a cursar primaria, secundaria y media superior. Sí. El uso, por supuesto, de herramientas, canales y estudios científicos en coordinación con las universidades para resolver problemas del turismo nacional, ¿no? Sí. Implementar que las autoridades federales fomenten uso y desarrollo de prácticas que apoyen a la estimulación temprana en guardería, en centros de atención pedagógica, en lugares públicos de recreación. Y bueno, esto es por mencionar que algunas de las iniciativas que he estado, he estado tu servidora trabajando. Y en lo general, pues tiene acciones muy claras, muy puntuales, muy positivas. Sí. Como, por ejemplo, aprobamos que se otorgue un estímulo fiscal a las empresas que contraten mujeres mayores de 45 años. Sí. Implementamos mecanismos de compensación en el pago de combustibles que se hace mediante la ley de impuestos especiales sobre producción y servicios. En fin, Aurelio, aquí lo que es bien importante señalar es que la ciudadanía tiene que encontrar en sus legisladores personas comprometidas que metan iniciativas y que estén gestionando permanentemente acciones que le generen beneficios en su bienestar, en su bolsillo, en su calidad de vida. Ahora, hemos tenido que lidiar con muchos problemas y muchos factores, ¿no? Como bloque opositor, por lo general no se nos aprueban iniciativas que tengan un impacto presupuestal, o sea, que le cuesten al Estado. Pero tuvimos mucha suerte, tu servidora tuvo mucha suerte porque metimos la iniciativa de seguridad social para la comunidad cultural, artesanos y trabajadores de la cultura, y se logró, Aurelio. Aquí vemos algo que es muy loable. Independientemente de las banderas de los grupos políticos, encontramos los consensos y hacemos cosas buenas. Este es un gran logro porque, como bien lo hemos platicado, se lleva arrastrando este derecho a la seguridad social para este sector que le da brillo, que le da luz. Entonces, recientemente estuvimos viendo los Óscares, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente trabaja en el sector cinematográfico y tener empleos? ¿Cuánta gente nos ha dedicado con su música como los mariachis, como los fríos, como las marimbas? Si de pronto nosotros no tenemos ese conocimiento de que han padecido durante muchos años de la seguridad social. Sí, claro. Hoy es una realidad y está en el Senado esta iniciativa. Esta iniciativa sí me puedo congratular en lo particular porque la metí yo justo basada en la necesidad que venimos escuchando de muchos años y muy contenta por ello. Lo sé, lo sé, lo sé. Y tú estás hablando y te dejé, te dejé, porque me parece que es importante lo que estás señalando, mi querida Paulina Aguado, pero hablaste también y hiciste una propuesta en el tema de los libros en braille o braille, la ayuda también a los trabajadores de la cultura, la cocina tradicional, que es una parte también fundamental y sustancial, el que los artesanos, los artistas, leía yo parte de estas iniciativas, y trabajadores de la cultura puedan tener además seguridad social que no tenían y que se convirtió en una iniciativa que te ha distinguido a nivel nacional, mi querida Paulina Aguado. Sí, así es, esto ya es un impacto nacional. Recordemos que los legisladores federales, nuestro alcance es nacional para todas. Aquí nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de haberlo podido conseguir. Seguimos trabajando, estuvimos metiendo en el caso del delito de germinicidio, la pena de prisión a los agredores, a los agredores. Para que sea vitalicia, ¿no? Con una duración, igual a la vida del sentenciado. Tenemos que atender enormes casos, enormes problemas, ¿no? Instituimos la prohibición para que los matrimonios infantiles, los cuales en su mayoría afectan a pequeñitas, a niñas, adolescentes, pues estén completamente prohibidos, porque teníamos comunidades en donde esto era un caso habitual, Aurelio, ¿no? Sí, 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 de la vida cotidiana, de la vida cotidiana de todos ellos, además, mi querida Paulina. Así es, tenemos que seguir encontrando todas estas lagunas que encontramos en la vida diaria de los mexicanos y mexicanos y resolverlas puntualmente. Pareciera que todo está escrito en la ley, pero no, aún seguimos, siguen aristas, sigue nuestro trabajo y, bueno, estamos en eso respondiendo. Y como siempre, estamos respondiendo las necesidades de la gente, impartiendo conferencias para que estén enterados de sus derechos, haciendo participaciones en foros para dar a conocer los temas coyunturales, como la reforma eléctrica, como la reforma el INE, las futuras reformas que pretenden instaurar el gobierno federal y que pueden ser dañinas para la vida de todos, que gestiones ciudadanas, desde que se te acerque el ciudadano y te pide que le ayudes con su techo, que le ayudes con su drenaje, que le ayudes con su vialidad, con la inseguridad en su colonia, y todo eso, para eso estamos los diputados, para estar desde la tribuna, pero para también estar en la calle, trabajando muy cercano. Que son trabajos de gestión y que, obviamente, ustedes representan justamente la voz, las voces de los ciudadanos que también esperamos en ustedes, que, bueno, pues se atienda y se resuelva y se escuche tal cual la estamos planteando en un momento determinado. Hay una que quiero comentarte rápidamente en el tiempo que nos queda, porque sé que tiene esa agenda, mi querida Paulina Guado Romero, mi querida diputada, que tiene que ver justamente con, pues, esta ley, esta ley general en materia de humanidades, ciencias y tecnología, innovación, que pareciera que se ha propuesto y que pareciera de repente que ha quedado un poquito corta o ambigua. ¿Cuál sería tu consideración, Paulina? Ambas, estimado Julio, vamos a estar abriendo el Parlamento para que los especialistas nos den su opinión, pero la realidad es que sí tenemos un pendiente importantísimo con la ciencia y la tecnología, principalmente por la falta de recursos públicos federales. Esa es una demanda, ahí estamos hablando de los científicos que nos ayudan a generar vacunas, a generar medicamentos, a generar todo lo que tiene que ver con lo que beneficia en el corto, mediano y largo plazo, incluso la salud de las personas, la tecnología, ¿no? Entonces no podemos estar pasando en lo corto, en lo fácil, en lo práctico, una iniciativa que afecta, que afecta fuertemente por muchos factores y que propiamente vamos a estar abriendo las puertas de San Lázaro para el Parlamento Abierto y estaremos trabajando aquí de la mano de nuestras universidades, como bien lo ha planteado nuestra rectora, como bien lo dijo nuestro presidente de la Cámara de Diputados en San Lázaro, Santiago Cris, que abra el Parlamento para poder generar el diálogo y encontrar y poder pelear por justo las necesidades de esta iniciativa. Mira, nos quedan dos minutos, pero no quiero desaprovechar la oportunidad sin preguntar lo que vimos en la concentración a propósito del 85 aniversario de la expropiación petrolera. El tema de fondo es la propuesta del presidente López Obrador en torno al tema de las energías renovables, las energías limpias, el petróleo, en fin, pero suscitaron o se suscitó un tema que ha dado la vuelta también a través de las redes sociales y que tuvo que ver con una expresión de odio en contra de una imagen, una botarga, una piñata, si tú lo quieres ver así, de la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y que, bueno, pareciera que ha generado también cierto escosor desde tu perspectiva como mujer, en tu visión que tienes como legisladora. ¿Qué opinión te merecen estos hechos y qué habría que hacer en consecuencia, Paulina Guardo? Es muy lamentable, Aurelio, es muy lamentable, muy vergonzoso que se hable en todo el mundo de estos temas partiendo de México, de nuestros poderes de la Unión. La magistrada Piña merece todo el respeto del Ejecutivo y de sus movilizaciones porque es un tercer poder. Es igual de importante para quienes nos escuchan que el propio presidente de México, nuestra ministra. Ella, como representante del Poder Judicial, necesita toda la seguridad, todo el respaldo de todo el aparato y toda la estructura de gobierno. Esto es una vergüenza, no lo podemos permitir. Desde la Cámara de Diputados vamos a seguir defendiéndola como lo hemos estado haciendo. Yo particularmente me he subido a la tribuna y he hablado en pro de nuestra ministra, en pro de que es una mujer, de que por principio, por ser mujer, deberían alinearse todas estas movilizaciones en un acto de concordia, de respeto, de orden, ¿no? Y no podemos seguir viendo estas manifestaciones de polarización, de odio. Esto solamente desacredita nuestra democracia, nuestro orden social. La gente tiene que estar bien enterada de que este tipo de actos son manipulaciones que se usan en la política más corriente para debilitar lo que fortalece a la nación, que es el orden del Estado de Derecho. Y que ojalá no sea la antesala, digo, estoy exagerando a lo mejor, la antesala de lo que puede ser un México bronco, un México violento, un México sin control, rumbo a los procesos electorales del 2024. Antesala a la que nadie quiere llegar, mi querida Paulina Aguado. Así es, ya vivimos en demasiada violencia, ya no ocupa México más, está adolecido en todas sus fronteras, en todos sus espacios. Esto ya no debemos permitirlo. Y la sociedad debe repudiarlo y como ciudadanos debemos estar unidos para entender con claridad que estos son actos de manipulación. Bueno, pues mi querida diputada, te mando un abrazo, salud, mi cariño, mi admiración como siempre en este trabajo legislativo arduo, intenso, en la 65 legislatura del Estado, en la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Gracias por tomando la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y aquí estamos a la distancia, si no tienes inconveniente, mi querida Paulina. Muchísimas gracias, Aurelio. Muy buenos días a todos los auditorios. Que tengan excelente día. Muy amable. Muchas gracias. Esa es la diputada federal Paulina Aguado Romero. Es secretaria justamente de esta comisión, de esta comisión de cultura y cinematografía del Congreso de la República, entre otras comisiones que también integra la legisladora queretana. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Su opinión siempre la más importante. Le mando un abrazo, saludos a mi querido Eric Cudiño, a su secretario de gobierno. Que bueno, que ahí vamos, ahí vamos recuperándonos. Me dice gracias, Eric. Saludos y un abrazo para ti y para tu familia. La pausa regresó enseguida con más.